Con esta publicación, los organizadores de las Noches del Malecón daban el pistoletazo de salida al último concierto del Festival de la mano de Sergio Dalma. Una ilusión que desapareció a los pocos minutos cuando el cantante empezó a incitar al público a no cumplir las normas COVID y a levantarse de su asiento. Yo les digo que hagan lo que ustedes sientan. Si no se quita la mascarilla no pasa nada. O sea, que tanto da que estén sentados como de pie. Por lo cual, hagan lo que ustedes quieran. Pero la cosa no quedó ahí. A los pocos minutos, las exigencias del cantante fueron un paso más allá. Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les hagan sentarse. Amenazó con interrumpir el concierto cada vez que los guardias de seguridad ordenaran a los espectadores que se sentasen. Y tuvo su efecto. Así se estuvo desarrollando el concierto, con miles de personas de pie incumpliendo las normas. Esto obligó a los organizadores del festival a cancelarlo al poco de comenzar. Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno regional y las autoridades sanitarias. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche. Hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en esta última noche. A través de sus redes sociales pidieron disculpas públicamente a todos los asistentes. Las Noches del Malecón ha celebrado más de 50 conciertos y el último, el de Sergio Dalma, hubiera sido poner el broche de oro a una edición con un comportamiento ejemplar en tiempos de pandemia. Pero el propio artista ha dejado un sabor amargo y ahora tendrá que enfrentarse al aluvión de críticas que sus propios seguidores están compartiendo en redes sociales. Gracias por ver el video.